Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y versículo 10, correspondiente al martes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El día de hoy, hacemos memoria de los santos ángeles custodios. Ángel significa enviado o mensajero. Son espíritus servidores de Dios con la misión de asistir a los herederos del reino. Los ángeles son mediadores entre el mundo divino y el mundo terreno. En nuestra vida, Dios pone ángeles para que nos cuiden, para que los pasos que damos sean seguros y estén acompañados por Dios. Son ángeles también las personas que nos han hablado de Dios, que nos han traído su mensaje, que nos han cuidado en el camino, en la vida, en la enfermedad, que nos han amado tal y como somos, todos los que han sido mediadores de Dios. En la palabra de Dios encontramos las diferentes categorías o coros angélicos, que fueron recopilados por Dionisio Aerópago durante el siglo VI. Francisco de Asís, estos son los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados, los arcángeles y los ángeles. Francisco de Asís es conocido como el serafín de Asís Y es llamado por la familia franciscana, nuestro seráfico padre, haciendo referencia precisamente a una de estas categorías de los coros angélicos, al coro de los serafines. Encontramos serafines en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 6. Ellos están parados delante del trono de Dios, alabándolo y gritando, Santo, 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 es llave de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Un serafín toca los labios de Isaías con un carbón encendido, liberándolo de todo pecado. Los serafines son comúnmente asociados al amor ardiente a Dios. De ahí que Francisco sea también llamado seráfico, debido a la calidez y a la grandeza de su amor a Dios, así como por su continua alabanza al Creador. Francisco, al igual que el profeta Isaías, tuvo también una experiencia muy fuerte con un serafín. Dos años antes de su muerte, estando en oración, Francisco pedía con insistencia a Dios, le concediera la gracia de experimentar él mismo el amor que llevó a Jesús a sacrificarse por nosotros, y la gracia de participar de los dolores de su pasión. Entonces, un serafín con seis alas de fuego bajó del cielo, con la forma semejante a la de un hombre clavado en una cruz. Él imprimió en sus manos, pies y costado los estigmas de la pasión del Señor que portó hasta el día de su encuentro con la hermana muerte. En el octavo día de la novena a San Francisco, recordamos su especial devoción a los ángeles de Dios, y suplicamos la intercesión del serafín de Asís, así como de nuestro ángel custodio, para poder también nosotros convertirnos en auténticos adoradores y en mensajeros de la buena noticia de la salvación para la humanidad. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con tu protección y gozar eternamente de su compañía. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.